Se cumplió la noche del miércoles en el Cerro Santísimo la versión número 24 del concurso de periodismo regional Luis Enrique Figuera Rey convocado y organizado por la gobernación del departamento de Santander Batalla por la inclusión social, Claudio Andrés Vergara Sandoval, antena comunitaria Barranca Bermeja Como barranqueño, como santandereano y como comunicador social y periodista es un gran orgullo, una gran felicidad en una fecha como hoy el Día Nacional de Comunicador Social y de Periodista, recibir este reconocimiento que nos motiva a seguir trabajando por las más de 4.000 personas con discapacidad que tiene nuestro distrito para hacer periodismo con sentido social Vergara ganó en la categoría audiovisuales en televisión comunitaria con un trabajo sobre inclusión Un periodismo que lleve la sensibilidad a las diferentes pantallas, medios de comunicación y por supuesto plataformas en internet para mostrar la realidad y sobre todo las capacidades que tiene la población con discapacidad de nuestro distrito especial y del departamento de Santander A Dios y a mis padres, gracias, porque esto es fruto de lo que sembraron hace 32 años para que yo pudiese hoy estar recibiendo una alegría como esta que yo sé que también es de ellos y por supuesto este premio también es de toda Barranca Bermeja y de toda la población con discapacidad de mi distrito especial También destacan por Barranca Bermeja los premios obtenidos por Alfonso Valdivieso y Alfredo Álvarez Orozco Gracias por ver el video